Chicos, nuevo vídeo de youtube, hoy tenemos un nuevo episodio de la serie de ganando con todos los coches de SuperShenity Ya por fin, y hoy habéis elegido como veis en pantalla, el Marauder Así que, veamos que Hitbox es, veamos cuanta Hitbox Fantasma es Y intentaremos ganar unas cuantas partidas en el top 100 del mundo Así que vamos a ello Pues sorprendentemente, el Marauder es Hitbox Octane, la verdad Tiene pinta de ser un pedazo de tronco, pero Hitbox Octane No tiene prácticamente Hitbox Fantasma, solo un poquito por detrás Así que, veamos cuáles son las partidas Primera partida que veréis vosotros, si todo va bien La segunda que estoy jugando, me ha tocado contra el mismo tío O sea, me ha tocado contra el que más cerweado ahora, que es el Gamble este Bueno, más que cerweado, insultado por la cara Primera partida que me juego Pero bueno, me voy a centrar primero en el coche Y ahora me centraré en ganar a este puto inútil Pero bueno, el Marauder, que es que claro, lo he dicho antes y ahora no me acuerdo que he dicho y que no he dicho Hitbox Octane, como hemos dicho La verdad, se siente bastante tanque, o sea, es un coche bastante antiguo también Y ya desde el principio que lo probé, que era un puto tanque, eso que digo, de verdad No me voy a ganar Pero bueno Veremos como se da Esta partida No me madres todo Y no sé qué coña con hacer Pero por eso no tengo gustos Espero que llegue a esa al menos Puede, llega bien No sé si yo, la verdad Un toquecito que se esperara un reset Y metemos godazo Bueno El Gamble este por retrasado Porque es retrasado No lo habréis visto, pero el tío se ha puesto a insultar Es malísimo 2100 y es malísimo, la verdad Insultar, pero por la cara No de que yo le dé Es que claro, me pongo a hablar El tío se ha puesto a raguear Pero en un 1-2, por ejemplo O sea, íbamos 1-1 Se ha tragado la primera La segunda Yo he fallado el boost Y el tío ragueando Pero es que dando la vida Este tío debe estar dando la vida por arranque O sea Tío, hostia Un arranque, tío Si no la gano me voy a morir Gamble conoció por no haber conseguido nada En su puta carrera deportiva No haber llegado a ninguna RBC Ni absolutamente nada Qué guapo Una raguear en rankers Un tío triste Lo que ven es Un tío triste Voy primero He caído ahí Yo me he quedado a poder meter igual Joder, no He caído ahí No iba a caer ahí Creo que me ha metido Lo voy a meter ahí Lo he hecho bien Lo he hecho bien Lo he hecho bien Y Regulario Porque he hecho bachut Se la ganaba creo De primeras Qué mal Según block Tío Nice Buen kick Buen fútbol de este Sí Qué mal de home Bueno, la verdad Porque lo voy a raguear Como ganemos Chavales Bárbaro eso Hacer tiempo Para que vuelva a este Sí Aparca Va a pillar el boost Vaya, vaya Voy a ser frío Empujado Esto que no es muy bueno Que digamos Siendo una puta reverenda mierda La verdad Ese toque Podría haber tirado Pa de esquina Pero tranquilísimamente Tenía todo el tiempo Del mundo Lo que me ha hecho Porque tanque va El marauder Te lo juro Es un coche Que no me gusta nada Es como un octane Pero más de hecho No es tan recto Lo que hubiese Yo no he hecho 're Oh, que buen bompeo, lead up bloqueo la verdad, muy buen bompeo, se ha cargado el 2 y luego se ha cargado el otro de H perfecto, lead up bloqueo porque me da ganaba, se ha enganchado el Kisai y vamos después de dos tion, muy rapido, y ahí no puedo hacer nada, en el D-date si podía hacer algo, pero aquí no puedo hacer nada, se ha hecho un saque normal que ha quedado literalmente para el, es mala suerte tío, no hay más, madre de dios que no se que espera, no se de mi circuito, pero yo no tenia burro, que pena que aparezca de otro lado tío, ostias me he calentado, bueno cual, porque se que se va a oler, pónica un poco de verdad, que tanqueva este coche, me cago en dios eh, a ver tiro de verdad, sigue, no me ha seguido, que no me ha seguido, que no me ha seguido, eh, cheta, carril de amistad, la verdad, no te voy a decir que no, la verdad es que me me ha parado un poco, la podría haber seguido el, no, bueno, no se, me ha ganado un spanish o algo, le da toca, tengo absolutamente nada de gusto, absolutamente cero, yo te veo que no tengo nada, a ver si no lo puedo meter, pero a mi me ha vendido bastante, la verdad, a mi más sabiendo que no tengo gusto, no me puedo creer que me ha hecho derecho otra vez, a ver, por qué no está, por qué he seguido, que hace, me hago igual, los tres nos hemos dicho great pass, a mi pollas este, tú, el de ursa me te insulta, jajaja, primera partida, que bien es tizi y que bien su compañero, que bien, que buena gestión, primera partida ganada chav, espero que me ha distraído un poco, porque es justo dentro de la habitación, vamos a por la segunda, si, si, rebea, rebea, urso bat, esos son factores, van ver, eres un puto inútil, oye de verdad, de verdad que es esta lobby, por favor, que voy con el marauder y me toca contra, se me ha craseado el juego, ahora me han metido mucho joder o no, han metido uno, uy, se deja meter, pero que majo de atou, pues chavales, contra dralli, reciente campeón del mundo, atou, bueno, estos creo que son top 2, top 3, top 4, se me ha craseado el juego, bueno, ahora he visto como se me ha craseado, son toda buena gente y nos han devuelto de gol, la verdad, que locura, yo con el marauder, a ver, coqueamos aquí, pero bueno, yo voy de verdad, no me apetece a muchos jugadores, yo con un puto marauder, pero bueno, esto es mío, eh, aquí no, rota para atrás, yo de fuerza y yo de... yo de carriles, me está dando mucho cagazo, chavales, no sé por qué, musti... mal toque ahora... la cero te lo toque y ahora es el mejor... bueno, se me ha dado lo que va, la verdad... me voy, me voy... ¿estas bien? que soy un gordito, ¿sabes, Nash? entiéndeme, ahora mismo soy un gordito... ¿estas? estoy viniendo a matar al otro... ¿qué coño? voy a matar a este, la verdad... espera, eso no le doy, una de dos... voy a rotar directo para portería, la verdad... que mal, era open, era open, se me iba a hacer bien, soy malo... lo que pasa es que soy un gordito... tira con el marauder, chaval... escuadrazo... hombre, que si me asigo... campeón del mundo, tú que ya eres... no, broma, broma... te he encontrado campeón del mundo, tú, en verdad... que bien... dando unos lagazos, tú... corta que me he llevado... para ganar... escúchame... pero la hostia que me ha dado sin querer... que coño es, tío... que vaya puto timing de puta suerte, tú... eh, perfecto... que pena... no se lo ha comido por nada... venga, hombre, tío... luego el 50... lo mata... me revientan... otra vez... estamos bien... feo... deberíamos... hecho fácil, perfecto... no se que coño he hecho... porque... iba a saltar... me he cagado... luego... he hecho backflip... cuando voy a saltar de nuevo... y bueno... el drague me ha hecho un regalo... se acepta... siempre se acepta un regalo... voy a ir un poco para la derecha... empujo... vale... tiro de mierda el drague... menos mal... me ha tirado, tú... no lo he esperado... no me ha llegado... la verdad es que no me esperaba que me rushease... full directo... más sabiendo que yo iba a ganar... tío no ha frenado, tú... o sea, yo he ido adentro porque no tenía boost... pero yo pensaba que sabría... o sea, que no sabría que tenía boost... ¿sabes? bueno... salto para que no me pete... y me da una hostia el Nash... de cara, ¿no? ya puto pri... con mi igual... estamos bien, creo... estamos bien dejo, tíos... que no me ha girado el coche, verdad... que lo intento, es... pero vamos muy tal que... viene... viene... para que me gusta este... que te apañas tú, ¿eh? voy a la puta de la espalda, esto... me ha soldado la polla, pero vamos... lo más grande... que buena... el pepo que ha pegado... curioso... voy el tirón... esto de la polla, ¿quién eres? ¡que no se mueren! ¡ay, que pena! era open... ya... no funciona, ha sido un gordito, eh... que pena que no tuviera el salto... ¿eh? ¿ha matado? ha matado a mi, tú... que mala suerte... joder... me he choca de a mí, tío... de verdad... choco ya uno y me he choca de a mí... voy a cortar, bro... que pesado, bro... un gol, ¿no? primero al menos no... me he parado, tío... no es valla, ¿no? se cago encima... no sé cuánto post tiene este tío... pero vamos... así que lo tengo infinito... no me lo puedo creer, bro... que me la ha comido, tío... ay, va... no sé cómo me la ha comido, tío... me he hecho tu fake, tío... ay, chavales... llevo una racha bastante mala de partidas, la verdad... pero bueno... me ha tocado un 1.800... he perdido contra el Draghi y el Gatou... en la prórroga con el Nash... esa partida quizá la habréis visto... no lo sé... la última vez que fue contra Zen... creo que lo subí... porque fue una partida guapa... quizá la subo... pero aún así hay que ganar tres partidas... y llevo... eso es la verdad... voy a calmar un poco... porque no estoy tirando... me ha dado padones... porque voy Houdin... seguro... porque... el manother me da muy tanque, chavales... que es muy tanque... bueno... ahora estamos contra el Krujkida... y también el mundo también... aquí debería haber driftado... pero como no se mueve el coche... pues no puedo driftar... ok... pero... como Malasia... pasa por encima mí... ¿qué pasó? creo que estamos bien, ¿no? pero bueno... ahí está... realmente... me sirve... RBCS Season 7 World Champion... vamos a aguantar... que tío este... me está persiguiendo todo el rato... que coño es tío... el rust este... se va a quedar entre ellos... me gusta... el poder... podría haber pillado el rust... perfectamente... no me ha apetecido... ahora me lo quedo al menos... porque se me había complicado... la recovery... porque esto es un tanque... no creo que lo he movido... creo que lo he movido... creo... la idea era buena... lo que pasa... es que la ejecución... ha sido pésima... porque... el coche... poma... poma... la paro... este tío... la de forzar arriba... no se la sabe... este mido 800... la de forzar arriba... no se la sabe... el único sitio... donde podían meter... era que se comiera el fake... se va a comer... además... nadie da por gusto... si... tienes todo el tiempo del mundo... mi hijo... mi hijo... mi hijo... están a tirar ellos... este ahí... puedo ver... ahora el rust... mi compañero... estroweando... la verdad... es muy buen toque ese... no sé cómo aparecen... o no... voy a pillar... pacha de hecho... no se podía meter... pepo... confío... que no salga el psycho... pero vale... es que no puedo dribblar... de verdad... este era pillar el boost... y no me he pillado... porque no sé dribblar... no se puede meter... es que no puedo seguir... pero para atrás... la verdad... me pongo atrás tuyo... corta... este... pero... escúchame... este... ¿de qué está hecho? un gran nido mobo... no digo que pete... porque no me he dado... pero yo que sé... estoy ahí... ¿sabes? compañero... atrás de todo... y sin boost... pero... ¿qué ha pasado? no... perfecto... tira solo la polla... por lo que veo... adiós el boost... ay... le ha durado el salto... no hay que descubrir el boost... no hay que... no hay que subir... no hay que subir... ¿qué es lo que hay? no hay que subir... no hay que subir... manera venga la peina tú como morata a ver 30 de boost a ver como gestiono yo esto donde de arriba de otra manera no me lo puedo creer yo tenía una misión que era subirse al backboard era subirse al backboard o no comérsela 100 de boost millo, 100 de boost 100 de boost hijo de puta 100 de boost tenías eh oh my god por favor por favor la cerugada que me ha pegado el tío este en el segundo 0 menos mal que dame tío tío era complicada eh me cago en dios bien segunda partida ganada chavales una más una más pues chavales me ha tocado contra el primer o sea con el primer tío que que de ragueado bueno me ha ragueado yo me ha ragueado el de a mi o sea de ragueado el de a mi o sea de ragueado el de a mi o sea de verdad ¿daramos de troll? ustedes que opinan o sea de verdad soy incapaz de matar a nadie te da una puta hostia bro que te acabo de partir y no se ha ni movido es una barbaridad esta puta mierda eh una puta barbaridad me sirve una vendida ha sido espectacular a ver pillas tu bus entonces ahora tienes que hacer algo bueno con el buen tiro es decir ha pillado el bus sabes que tengo 0 haz algo bueno pues se me petan y se meten propias vale la verdad me sirve vaya la tipa estaría por este boost me la podría pasar pero no me apetece por lo que veo se tiene que hacer un reset sabes en plan dice hago un reset porque si no pues no la puedo pasar para que usarlo para pasar el tirón y tener yo open ¿no? ha llegado este que suena este no ha llegado esta ese me doy cargo ese le pego al menos este pues no ha muerto pero he fallado el boost ya me ha hecho el defect pero igual sale salto y ya no lo he usado es mala eh ¿te ha pasado? tarda 4 años a mudar pues si que se termina así que mala ¿no? no lo doy yo a esa sí que es mala la ha ido al menos es bastante mala también no sé que pretende que haga forefe con 20 de boost además se veía que no tenía boost yo me voy a ver si se tire vamos a ver pero bro ¿me puedes dejar un boost? la pida el de medio y se siguiendo para atrás el bro corta de una puta a ver voy a haber hecho otra cosa la verdad un shaker a open se va para atrás del top pues no pues sigo voy chasseando la verdad la voy a poder bloquear más o menos pero ¿por qué está atrás del top? es que no entiendo ¿qué está haciendo este tío? ¿qué malo es? era un flickardo no me he matado no me he matado de niña la verdad me he pegado un poco al menos otra vez tío ¿me puede hacer el passing? intento hacer una que malo es que malo es que malo es que tío más malo ¿dónde está mi compañero tío? me he matado 47 veces y el tío mete un peco la puta cara tío la quita menos mal menos mal que barbaridad menos mal menos mal menos mal ¿pero qué coño acaba de hacer mi coche tío? es que soy de papel que barbaridad que acabáis de ver eso tío que me ha soplado me ha reventado tío he ganado más es que me daría hasta vergüenza ganar así me daría hasta vergüenza pero bueno es lo que hay hemos ganado chavales por fin he ganado he ganado las tres partidas el marauder de los últimos coches pasé a mirar el ranking de los últimos coches una puta mierda una puta mierda de coche así que dadle a like suscribiros y nos vemos la próxima